Te matas buscando algo que esconderé Al encontrarme en la situación de tener que tocar solo No me convencí de la idea de estar vos y un solo instrumento Y al tiempo unos amigos me invitaron a que vaya a Europa Así que me agarró la loca y empecé a vender todo para irme a Europa Después de vender un par de cosas Como que me cedené un poco y dije Bueno, acá yo tengo mi espacio Y digo, bueno, voy a dar un poco más de tiempo Voy a producir acá Y resulta que al vender eso tenía plata Y no podía dejar de hacer música Así que me compré un par de equipos Y descubrí unos pedales que son los que uso para grabarme En vivo y reproducirlos Veo aparatitos y ya me gustan Yo por mí tocaría, aprendería a tocar todos los instrumentos que pueda Y me daría maña para ver qué es lo que hago con eso También hubo un momento muy heavy en mí Que fue el de decir Bueno, yo me encontraba produciendo acá en Sagrado Y al estar solo no tenés a nadie que te diga Che, eso está bueno, eso está malo Entender a la gente qué es lo que me produce a mí Y hasta que mi hermana, una de mis hermanas Con el que vivo me empezó a decir Paludo, tenés que tocar, tenés que tocar, tenés que tocar Así que un día dije, bueno Presento un proyecto en el Museo Genaro Pérez Para, esto era a principios de septiembre Y lo presento para tener un tiempo Cosa de decir, bueno Si me dan la fecha, yo tengo que ponerme a inaugurar para esa fecha Y que salga lo que salga Si, si, qué sé yo Si no tengo una buena respuesta, no tengo una buena respuesta Y aprenderé de eso Y si tengo una buena respuesta, tenés una buena respuesta Y no hay que hablar Ellos me ofrecieron tocar para la noche en los museos Para el ciclo de la noche en los museos Que se sacó en Córdoba Así que me puse, me puse, me puse Y filmé con un amigo Con Julio Almada Que tiene picolé Que es su marca, digamos Con la que edita videos Y los publicita De imágenes filmas acá De yo laburando en mi estudio De mi casa Qué es lo que hago yo en mi casa habitualmente Qué es lo que soy, digamos Para así, de alguna forma Para decirlo Y era mi primera fecha Solo, 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 solo Y estaba ahí parado Y la pasé muy bien, la verdad Pude entrar en ese éxtasis O en ese rincón dentro mío musical Que es cuando playeo Cuando me meto mucho Cuando empiezo a ponerle mucho a lo que suena No sé si me explico Y me encantó Me encantó porque me encontré Pude encontrarme en el momento Íntimo en el cual estoy yo Laburando Lo pude Lo pude Tras nadar ahí Con gente que no conozco No me pasó nunca Llegar el éxtasis La honestasis Así de Compartirlo tú Compartirlo Eso se entiende Estoy compartiendo algo Que es muy mío Y poder Darlo Es como Genre Vamos terminando el programa de hoy Así que les vamos a recordar Que tenemos nuestro Facebook Es Extreme Time TV Nos pueden buscar ahí el grupo Y pueden ver este programa Y los anteriores Y próximamente También les vamos avisando Que tenemos nuestro sitio web ExtremeTime.tv Que ya está online Próximamente van a poder ver Los programas ahí también Y un par de adelantos más Así que esperamos que Que lo disfruten Cualquier cosita se contacta con nosotros Y nos vemos en la próxima edición Con mucho más ExtremeTime ¡Suscríbete al canal!